Ya son talleres que tienen un punto de profesionalidad. No es que se les dé un certificado como tal, que les sirva... como tengo un curso de cocina, pero sí que es un pasito más para entrar en el programa de empleo. Ya tienen un convivio con diputación, tienen un reconocimiento. No es como un certificado de Caritas que emite. Ha estado en el curso de castellano, pues lo emite Caritas. Este ya tiene un sello de diputación, entonces ya tiene cierto peso. Y eso, está en el taller de cocina y luego hay un map de peluquería. ¿Y costura? Bueno, costura no está como tal. Costura no está reconocido. Se intenta, pero todavía no está reconocido como tal. Quiero decir que hasta el día de hoy, lo que ella dice de certificado o simplemente... Bueno, pues un papelito que no es oficial, queréis decir, ¿no? Tiene un... A ver, no es un curso que digas homologado. Es un reconocimiento entre Caritas y diputación, pues que ya tiene su mínimo de horas, con una formación también en competencias... Y luego también hay, en ese programa, entran personas con unos requisitos. Hay que cumplir unos requisitos. No es como cualquier otro taller en el que todo el mundo puede entrar, ¿no? En este caso se necesita porque son los que nos exige diputación, ¿no? Y ya con unas expectativas, supongo, a trabajo. Que dices que no tiene la vida. Porque luego cuando terminan estos cursos, pues pasan a agencia de colocación en Dauchu. Y ahí, en cierta manera, pues bueno, ya hacen... Claro, entran las personas que quieren entrar. Porque sí que es verdad que, bueno, que luego a lo largo del curso pasan cosas. Hay alguien que no continúa o que tampoco le presta demasiada atención y tampoco quiere continuar con nosotros, o a mal de todo, ¿no? Pero el que quiere, sí que es una herramienta como para luego poder entrar en empleo y de ahí luego ya tienes más fácil el acceso a cualquier otro dispositivo, ¿no? Entonces es un curso que está muy bien y la verdad que hasta ahora está funcionando muy bien. Gracias.